Por un lado me preguntabais cómo puedo con el código que tengo escrito que se identifique automáticamente. Es decir, que esto que yo he hecho a mano de meter una cosa dentro de otra, que esté alineada, pues si el código que se pega por lo que sea está mal o lo he modificado, pues que se arregle solo. Cuando he cerrado una etiqueta, si lo habéis visto o he abierto una, él intenta más o menos crearme la estructura ya de código que es la más cómoda, pero aquí en Edit, Line, Raiden, voy a ver si hago... Line Raiden vamos a seleccionar primero el texto, Edit, Line, Raiden. ¿Veis? Y me ha vuelto a ordenar las etiquetas. Como os digo, esto no tiene efecto ninguno en el resultado visual, pero es más cómodo ver de esta manera cómo están metidas unas etiquetas dentro de otras. También preguntabais sobre las opciones al guardar. Esto, aunque lo he mencionado, lo repito. Cuando grabamos por primera vez, yo os he recomendado que uséis la opción Save with Encoding y utilicéis UTF-8 with BOM. ¿Vale? No entro en detalles de por qué. Tenéis en los contenidos teóricos enlaces que explican detalladamente cuáles son las codificaciones, porque hay que usarlas, qué efectos tienen cada uno. Yo esto lo recomiendo simplemente para que sepamos que los acentos estén funcionando bien. UTF-8 with BOM. Y además, pues, especificar la etiqueta meta con el Charset UTF-8. Los que preguntáis sobre dónde está esa información teórica o el documento que yo estoy utilizando. Bueno, pues, esa información la tenéis en openwebinars.net barra academia. Ahí están todos los cursos. Y ahí podéis encontrar este curso y podéis ver, pues, el contenido, ese contenido teórico. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y aquí, pues, está, si os fijáis, la web semántica. Y aquí están las etiquetas. ¿Veis? La explicación. Este diagrama que yo he enseñado. ¿Vale? Tenéis todo aquí también. Para aquellos que en el documento en Sublime, pues, no les salgan estas marcas de colores, si os fijáis, si yo hago un nuevo archivo y empiezo a escribir HTML, pues, no me colorea nada, ¿no? Bueno, voy a escribir cualquier cosa, aunque esté así un poquito, falten las vitales etiquetas. Cuando yo lo grabe por primera vez, grabar como UTF-8 with BOM. Y ponga un fichero .html. ¿Veis? Y aquí el Sublime se da cuenta de que es un fichero HTML y empieza a ponerme los colores. Esto siempre hay muchas formas de hacerlo. Yo estoy comentando así como que es la más inmediata. Una pregunta muy interesante que habéis hecho. ¿Qué pasa con el HTML5 en navegadores que no soportan HTML5? Bueno, navegadores que no soportan HTML5 van a tener muchos problemas y, en general, hemos dedicado una sección del curso a hablar de problemas en general con navegadores antiguos. Pero, en concreto, os comento que cualquier navegador, por antiguo que sea, cuando ve una etiqueta HTML que no entiende, simplemente, pues, no hace nada con ella. La ventaja de las etiquetas semánticas es que no aportan ningún estilo, no aportan ningún estilo visual, con lo cual, que el navegador no haga nada, no es un problema. Sí va a saber el navegador, que es una etiqueta a la que después le podemos poner una clase, le podemos poner un ID, podemos darle estilo CSS y eso no va a fallar. Lo que no va a ser capaz es de entender el contenido semántico de esta etiqueta. Antes de la existencia de HTML5, este tipo de estructuras que vemos aquí se hacía con etiquetas div. Una etiqueta div es un rectángulo, bloque, sin ningún tipo de identidad ni de diseño. Y había etiquetas div dentro de etiquetas div, más etiquetas div, todo eran etiquetas div. ¿Vale? Y ya, pues, aquí div, aquí se ponía div id header, a lo mejor, div id igual a section. Esto en muchas páginas os lo encontraréis todavía. Esto sería class porque se repite article. ¿Vale? Entonces, estas etiquetas HTML que no se entienden, el navegador las vas a interpretar pues como div. Y va a funcionar a este aspecto perfectamente. Seguramente tendrá otros problemas con el CSS, pero a este aspecto no va a tener problemas. Cuando veáis páginas así, bueno, pues, no es que esté muy mal, pero es mejor hacerlo bien, hacerla con esas etiquetas semánticas. Además, el código va a ser mucho más fácil de entender. Vais a ver directamente qué algo es una sección o una cabecera. Todo el mundo va a llamarle sección igual, porque aquí a lo mejor a alguien le ha llamado sección, a otro le habrá llamado en español apartado, a otro le habrá llamado aquí contenido guión principal. Le podemos poner cualquier cosa. Ahora, si se llama section y todo el mundo usamos section, pues es más fácil reutilizar o entender el código. ¿De acuerdo? Vamos a volver aquí. Y por último, me habéis preguntado algunas dudas con el ejemplo que he puesto sobre las entidades con la llave y la no llave. Lo voy a repartir brevemente para que quede claro. Fijaros. Yo parto aquí, ahora mismo, de un pie en el cual, pues, no tengo, después de mi alquiler no tengo puesto nada. ¿Vale? Voy a poner aquí una nueva línea. Yo voy a poner 4 es mayor que A. Y voy a recargar esto. ¿Vale? Y lo dibuja bien. Voy a poner 4 es mayor que A. Y esto es... 4, perdón, es menor que A. Y A es mayor que 2. Lo guardo. Y se ve bien. ¿De acuerdo? Se ve bien porque el navegador entiende que si hay un espacio entre este carácter y lo que hay adentro, no es una etiqueta HTML. Pero si por lo que fuera, yo necesitara que esto estuviera pegado, ¿no? O muchas otras combinaciones de cosas que voy a necesitar que se parecen a algo que ya existe en HTML, pues esto al recargarlo, no muestra nada. ¿Por qué no muestra nada? Porque el navegador entiende que esto es una etiqueta HTML, un enlace, pero el enlace no tiene cierre de enlace, no tiene contenido. ¿Vale? Con lo cual no hay nada que mostrar porque no tiene ningún texto dentro. Si yo quiero que en vez de dibujar esto, me dibuje el símbolo menor que la letra A junto y mayor que junto, pues es más correcto utilizar una entidad con ampersand lessdan.com y ampersand greaterdan.gt.com Y esto, cuando lo recargue, sí va a mostrar el carácter menor que y el carácter mayor que. ¿Vale? Con estos dos códigos, lessdan menor que en inglés, gt greaterdan mayor que en inglés. ¿Vale? Ok. Muy bien. Bueno, pues estoy deseando ahora enseñaros otra herramienta más. Vamos a ver si esto está operativo. Vamos a lanzarlo otra vez, no vaya a ser que no se haya... Otra herramienta más muy útil para depurar errores, que ya me habéis visto un par de veces desplegarla, que es el inspector de código. ¿Vale? Cualquier tipo de... cualquier tipo de navegador va a tener siempre esta herramienta, que es un inspector de código, que podemos lanzar pulsando la tecla F12. Siempre pulsando la tecla F12. Todos, digamos, que han llegado a estandarizar el resultado y aparece esta herramienta en la zona inferior. Voy a abrir, de hecho, Edge, el nuevo navegador de Microsoft y voy a abrir Firefox. Yo los ejemplos a lo largo de este curso los voy a hacer con Chrome. El inspector de Chrome, pues cada inspector de código tiene ciertas particularidades. No considero que uno sea definitivo respecto a otro. A mí me gusta el de Chrome, a otra persona le puede gustar el de Firefox, cada uno tendrá sus ventajas y su inconveniente, pero todos se parecen mucho. Lo importante es que sepamos que con cualquiera podemos trabajar. De hecho, si tenemos un problema con una versión concreta de un navegador, una página que se ve bien en Chrome, pero no se ve bien en Firefox, es el inspector de código de Firefox el que nos va a servir para analizar el problema. Y cuando tengamos problemas con Internet Explorer, pues, amigos míos, hay que ponerse con Internet Explorer y eso es un termite, es un trabajito. Entonces, como he dicho, F12, aparece este inspector de código. Cualquier inspector de código me va a mostrar en una de las secciones el código HTML que está interpretando. si os fijáis, vamos a minimizar, tenéis aquí, aquí está mostrando este elemento head, este elemento body, header, section y footer y con puntos suspensivos y está como contraído. Esto es como en las carpetas yo puedo pulsar en las flechitas y al pulsar en las flechitas pues, me va a ir abriendo ese contenido. Que está también muy bien porque en vez de mostrarme toda la página pues yo puedo cerrar lo que no esté utilizando y abrir lo que yo quiero averiguar que es lo que tiene dentro. ¿Veis? También este código que me muestra es ya el código que el navegador entiende que ha ocurrido. Si yo he escrito algo erróneo, se lo he enviado al navegador, el navegador a lo mejor lo ha intentado arreglar y lo que me muestra es lo que él ha entendido que debe ser el documento. Es decir, él me va a agregar aquí si no está la etiqueta html, html, si no hay una etiqueta gart, me la va a añadir también y yo veo lo que él ha interpretado que debe mostrar. ¿Vale? Vamos a ver. Esto que estáis viendo ahora es Firefox. Este es el inspector de código de Firefox. Si os fijáis, también muy parecido. Tiene aquí a la izquierda un código, el código de la página y aquí a la derecha me va a mostrar más propiedades y más cosas. En el caso de Edge o de Internet Explorer no hay mucha diferencia. Pues, bueno, me ha abierto el inspector de código en una ventana aparte y aquí tengo una opción que es explorador DOM. ¿Veis? Y es lo mismo. El código que está interpretando y la derecha pues ciertas propiedades. No hay mucho más. O sea, son muy similares y no penséis que sabiendo manejar uno ya no vais a poder nunca abrir el otro. Va a tener otros menús, va a tener otras cosas, pero lo que aprendáis con uno va a ser parecido a otro. ¿Vale? Podéis usar cualquiera. Además, en el caso de Internet Explorer muy útil que tenéis aquí una pestaña emulación donde vais a encontrar muchas versiones antiguas y diferentes de Internet Explorer que podéis decir a este navegador que emule en el contenido. Es decir, yo quiero ver cómo Internet Explorer 7 ve este contenido. Pues lo cambio aquí y automáticamente me ha recargado la página y lo veo como Internet Explorer 7 y así con todas estas versiones de navegadores. Esto es muy útil. ¿Vale? Cosas también diferentes que tiene Chrome. Pues que tienes aquí este iconito de como un pequeño móvil o tablet chiquitita y si le dais pues voy a maximizar esto si le dais si fijáis la página la he metido aquí en esta ventanita y tenemos aquí la opción de emular el tamaño de un dispositivo móvil. ¿De acuerdo? Y además os sale un ratón que es como un me dice que tengo que recargar la página la recargo y me sale este cursor que es como un dedo para que yo navegue y pulse cosas. ¿Vale? Lo veremos más adelante también. Si pulso aquí otra vez en este simbolito de la esquinita cierro esta emulación y vuelvo a cerrar y vuelvo a cerrar y ya lo veo como una página normal y ya ahora cierro esto de aquí y de nuevo veo una página. Entonces F12 sale el inspector de código vamos a ver ahí está F12 sale inspector de código voy a quitar otra vez esto con esta X que hay aquí lo cierro entonces como el inspector de código me muestra lo que ha interpretado la página yo puedo ver si hay algún error. Si pulso con el botón derecho en cualquier punto de la página y le digo inspeccionar elementos me va a señalar ese elemento concreto abierto y los demás colapsados aquí voy a ver una serie de propiedades ¿Vale? Entonces también bueno el inspector de código también sirve para ver problemas con javascript para ejecutar código en javascript ver la velocidad de carga muchas cosas es interesante que aprendáis cada vez más ¿Vale? Nos quedamos aquí de momento con el inspector y vamos a empezar a hablar de CSS Para empezar si tenemos nuestro ejemplo y queremos empezar a trabajar con CSS el CSS pues es como hemos dicho un lenguaje para dar un aspecto visual específico a elementos de la página web es totalmente diferente como lenguaje a HTML aunque están íntimamente casados y podemos incorporar código CSS en nuestra página de varias maneras primera manera pues con un atributo style igual a comillas y metiendo ahí dentro de ese style código CSS ese código que es CSS son directamente propiedades y el valor que tienen que tener propiedades pueden ser pues el borde qué tipo de borde tiene que tener qué color de borde qué color de fondo qué margen cualquier propiedad y será aplicada automáticamente al elemento HTML en el cual está este atributo esto aunque es rápido yo puedo poner aquí border un píxel sólido verde y recargo ¿veis? y me ha dibujado un píxel sólido verde alrededor de de esta etiqueta entonces aunque es rápido ir poniendo aquí el código en cada cosa no es muy recomendado porque conforme vamos metiendo más código en más cosas es difícil de reutilizar es difícil de hacer una modificación hay que ir al sitio por sitio haciendo modificaciones y aunque puntualmente lo podemos encontrar en algunas páginas no es lo más práctico así que vamos a intentar no ponerlo aquí yo igual algún ejemplo rápido lo pondría ahí para no tener que escribir mucho código pero vamos a intentar ponerlo ahí otro sitio donde lo podemos encontrar pues en la cabecera yo puedo usar la etiqueta style barra style y aquí puedo meter código CSS ¿vale? este código CSS va a aplicarse a todo el documento con una serie de reglas y de selectores que vamos a aplicar pero después si tengo otro documento más pues voy a tener que copiar y pegar el mismo código CSS en la cabecera del nuevo documento y si yo utilizo un estilo para un menú pues siempre que aparezca el menú voy a tener que copiar y pegar esto en todo el HTML eso digamos que no es no es muy recomendable con lo cual en principio esto tampoco tenemos que querer usarlo podemos usarlo puntualmente para alguna cosa pero no vamos a querer la solución a esto bueno pues utilizar un enlace a un fichero CSS independiente eso se consigue con la etiqueta link yo puedo poner que la referencia el hipervínculo que carga esto vaya a ser mi estilo .css por ejemplo tengo que decirle que esto es un stylesheet entre comillas vamos a ponerlo un poquito más bonito y le puedo poner type text CSS no es necesario pero se lo puedo poner ¿de acuerdo? entonces obligatorio especificar el nombre del fichero que tengo que cargar donde están todas las reglas CSS importante pero no obligatorio decir que lo que estoy enlazando es una hoja de estilo porque se pueden enlazar otro tipo de contenidos que no son hojas de estilo y ya totalmente opcional antes era necesario en versiones más antiguas de HTML pero ya es totalmente opcional que el tipo de contenido del documento es texto y que es texto codificado como CSS esto obviamente ya es un poco redundante porque el CSS siempre es texto y ya en realidad hemos dicho que es hojas de estilo con lo cual esto es más opcional yo lo voy a quitar así me ahorro un poquito de espacio y tengo menos cosas muy bien tengo que crear este archivo voy a crear un nuevo archivo voy a guardarlo ya directamente con encoding utf8.bomb lo voy a guardar en la misma carpeta mi estilo .css ¿vale? para que ya tengo aquí el nombre especificado y ya puedo empezar a escribir código CSS mi estilo CSS mi estilo CSS al igual que antes hasta que yo no lo guardo Sublime no sabe qué es lo que estoy escribiendo y no me lo va a colorear adecuadamente ¿vale? un poquito de sitio fin de mañana y no me lo ve a colorear no me lo ve a colorear y no me lo ponen Gracias.